La Segunda Iglesia de Facebook Aquí habemos 23 internos en este pabellón, no tenemos con quien que entretenerlos en la noche, una televisión no tenemos, habemos algunos que dormimos en el suelo, otros que dormimos en cama, necesitamos camitas, colchones, ventilación que no tenemos, necesitamos el apoyo del Estado más que todo. Y por otra parte también queremos decirles que la infraestructura de la parte del techo, cuando llueve esto no cae agua. Entonces es un problema que nosotros estamos ya, hace algún tiempo hemos tocado este punto y hasta el momento no nos dan ninguna alternativa. Y ahorita que está en invierno cae bastante goteras, o sea la lluvia no se penetra por el techado, Bueno, entonces nosotros vivimos en condiciones, prácticamente en condiciones, no las justicias, no las apropiadas. Queremos primeramente ayuda, si me entiendes, por parte de las personas competentes, de la autoridad competente del gobierno primeramente. Queremos nosotros, ¿qué cocinas tú aquí? Aquí me encuentro cocinando para los presos. ¿Para cuántos presos cocinas? Yo cocino para 10 presos aquí. ¿Por qué cocinas tú aquí? Si a veces cocinas aquí. Cochino porque yo me gana esa comida. ¿De este pabellón o...? No, solo de este pabellón, solo de este pabellón. Y ahora, el tema uno que está merendando a esta hora de la tarde. Acércate, pues. A los raros allá arriba. Aquí lo vemos. Estoy comiendo ahorita. Estoy comiendo, estoy comiendo ahorita, estoy comiendo. Pero no es un lugar bonito y me gustaría que las personas que estén afuera viendo esto, que valoricen lo que es la calle, ¿sí? No cago nada más con mis palabras todavía. Para yo poder mantener un buen trabajo o mantener un oficio en el cual me permita, en el cual me permita mantener mi mente, mi cuerpo y espíritu ocupado. ¿Qué necesito? Que las autoridades competentes nos brinden un material adecuado como para poder nosotros trabajar. Un espacio físico en el cual podremos llamar taller. Ya que a esto no se le puede llamar taller, sino una bodega, simplemente una bodega. Porque no tiene otras condiciones. Es lo único que pido. Y sí, pues. Personas que, una vez más vuelvo y reitero, que nos ayuden a podernos reinsercir a la sociedad. La cocina, vente hoy. Cuidao, cuidao, cuidao. Ábrase ahí. Es mucho material. La cocina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien aquí. Si meto en la comida, aquí. Aquí nos dan 80 libras para todo el día, al diario. ¿Cuánto hace de mañana y cuánto hace de mañana? 40 y 40. 40 de mañana y 40 libras al pan. Ahora, ¿qué es el menú que está ofreciendo? Una menestra de lentejas. Nada más. Nada más. Eso es lo que nos dan aquí de rancho. Para 300. ¿Y lo que les dan es suficiente o falta? No. No. Eso no. Eso nos falta porque eso no nos alcanza aquí ni para nosotros. No nos alcanza aquí nada ni para comer. Aquí se quedan las personas, la mayoría de personas se quedan con hambre aquí. Venga. No, usted está trabajando. No. 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 Deja la planta aquí, deja la planta aquí. Primeramente, quien auspicia el curso de serigrafía es directamente el señor director, a través del SECAP. ¿Quién nos ha dictado el curso? Eso quiero también señalar. Quien nos ha dictado el curso es el SECAP. Primeramente, dibujo, pintura, estampado tentil, estampado en PVC y serigrafía. Entonces, nosotros tenemos todo el conocimiento para poder hacer este tipo de trabajo. Estamos visitando el área de agricultura, donde se siembra arroz, ajíces, se siembra naranjilla y muchos productos más. Hoy en día, pues, estamos adelantando todo lo que se relaciona con el trabajo penitenciario, sobre todas las cosas que hacemos aquí dentro de este plantel, ya que estamos encerrados, pero no estamos, digamos, privados de nuestros pensamientos. Estamos en capacidad de trabajar, tenemos, tú ves, harta mano de obra. Estos son los ajíces para exportación, para la combinación de los platos típicos, señor. Yo lo que diría es, esta es nuestra oportunidad. Facilítenos a nosotros trabajo. Y para ser entes productivos a la sociedad, al país y al mundo, ¿sí? Para ser entes productivos, entonces, ¿qué necesitamos? Que también nos den trabajo. Que vengan, estampen acá sus camisetas. Que estamos nosotros dispuestos a trabajar y, de paso, los precios es mucho más bajo del mercado. Esto de acá son habichuelas. Habichuelas que se componen para hacer un biche de pescado, para hacer un caldo de legumbre, para hacer muchas cosas importantes hoy en día, dentro del plantel penitenciario. A nosotros nos van a dar, digamos, otro curso más de 48 horas, que más o menos dure los cursos que nos han dictado, en donde nos van a dar curso de manejo de microempresas, ¿sí? Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos, como tenemos el diploma del SECAP, nos van a facilitar un crédito de 5 mil dólares unitario. ¿Qué significa lo que dijo Alex? Si a mí me dan 5 mil dólares, yo cojo dos, tres, cuatro compañeros, ¿sí? A 5 mil dólares estamos hablando de 20 mil dólares. Con 20 mil dólares, yo puedo ya salir adelante con mi pequeña empresa, que sería ya una pequeña sociedad, ¿no es cierto? Estamos haciendo un pequeño vivero para ver cómo nos resulta. Y a través de esto, hermano, tener cómo, cuando se salga de aquí, a base de este proyecto que se está realizando aquí en este centro carcelario, hermano, cuando ya salga, tener esa facilidad, mis suegros tienen una finquita. Y bueno, hermano, ahí mi intención es que cuando salga, pues, si esto me resulta bien, pues, emprender un cultivo, un cultivo que pueda compartir con muchos de mi fuerza, de mi trabajo, hermano, con un trabajo digno. Entonces, eso nos facilita a nosotros, ¿para qué? Ese dinero, ese dinero es para cada uno de nosotros, ¿sí? Ese dinero no es que se va a llevarse el señor director, eso que se entienda también. Ese dinero es un sustento para nuestras familias, ¿sí? Esto es lo positivo de aquí, esto es lo positivo de aquí, de aquí vamos a seguir adelante. Yo sé que muchos compañeros están formando parte de este grupo, le van a entrar con ganas. Sería algo grande, algo genial, ¿verdad? De que ya fueran de aquí con esa idea formada, de que todo lo que es tierra, y si se le siembra algo, produce. Como podemos ver esto aquí es piedra, pero yo tengo la fe que con el cuidado, en unos pocos meses, esto aquí va a ser una haya productiva, una haya productiva que se va a poder observar y disfrutar y saborear lo que esta piedra, lo que esta aquí con piedra va a producir. Todo es poniéndole esmero, cuidándole para que esto produzca.